Parecía que se había marchado de mi vida para siempre Parecía que había conseguido apartarla para siempre Parecía que sus ojos claros eran negros como siempre Parecía que mi amor le daba la claridad de repente De repente Música Que su presencia traía solo aguas transparentes Pero lo que parecía era solo una aparición La realidad era tan fuerte Parecía que se había marchado de mi vida para siempre Parecía que había conseguido apartarla para siempre Para siempre Pero no